Ataca Dielito, rompe los cueros Hasta que se rompa el cuero Venimos de Colombia trayendo ritmo y sabor Traspasando las fronteras pa' todo el buen bailador Que venimos de Colombia trayendo ritmo y sabor Traspasando las fronteras pa' todo el buen bailador ¡Carruseles! Venimos a romper los cueros Pa' que se prenda esta rumba Que no se me quede nadie Que mi ritmo está que zumba Venimos a romper los cueros Pa' que se prenda esta rumba Que no se me quede nadie Que mi ritmo está que zumba Oye mi gente Y mi ritmo es Para todos los bailadores Del mundo entero De la sonora ¡Carruseles! ¡Hasta! Que se rompa Que se rompa el tambor Dale que se rompa Ay mira mi amor Que se rompa También la tripa Hasta que se rompa el cuero Que se rompa Pero que se rompa Dale que se rompa Que se rompa Ya Que se rompa Con la sonora negrita Hasta que se rompa el cuero Aquí me voy a quedar Que se rompa Que se rompa En los angeles Dale que se rompa Lo van a gozar Que se rompa En San Francisco Hasta que se rompa el cuero Que se rompa Dale que se rompa Y ven a vacilar Que se rompa Pero que viven los salseros Hasta que se rompa El cuero Pero que vivan ya ¡Alper y Julio! Eso es pa' que rogocen Todos los salseros Del mundo entero ¡Anda! ¡Prepárense! Que vengo a romper Los cueros 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 Hasta que se rompa El cuero Hasta que se rompa El cuero ¡Prepárense! 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 Hasta que se rompa el cuero ¡Gracias por ver! 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 Ay, nada más quiero el ritmo para que goce la gente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y contundente Para que gocen de altura los lobos y las muchachas Meclado con sabrosura, guapacha y chayaracha Yo quiero ir resonando a Martín en la tumbadora Oye, que rechinen las maracas y las trompetas ahora Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y contundente Ay, nada más quiero el ritmo para que goce la gente Ay, nada más, caballero, yo quiero mi ritmo Mi ritmo, 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 ritmo sabroso y caliente Yo no traigo sabroso ni contundente para que vacile la gente Ay, nada más, pero hay nada más, pero hay nada más, pero hay nada más Mi ritmo Ay, nada más, ritmo, ritmo, ritmo sabroso y caliente Ay, nada más, pero hay nada más, pero hay nada más, mamá mira mi ritmo Ay, nada más, ay, nada más Ay, nada más, mira yo traigo mi ritmo Ay, nada más, ay, nada más ¡Ahí la mamá! 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 En el 23 De las 110 No se puede estar tranquilo Te diré por qué A veces a las 12 el día A la una o a las tres A veces de madrugada Lo mismo al amanecer Se forman una revamparamba Que se juntan Cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y salen gritando Avísale al super Que nos estamos quemando Y no se sabe el fuego en dónde Una mañana dormía Y corriendo me tiré Por un grito que decía Hay fuego en el 23 Que se prendió la bombilla Y no se sabe cómo fue Yo lo sé Fuego Hay fuego en el 23 En el 23 Uno dice, uno dice Que fue a la una Y yo le dudo que fue a la tres Hay fuego en el 23 En el 23 Ni nada coso, ni nada coso, bonina Que lo pegaron con gasolina Hay fuego en el 23 En el 23 Pero mamá, pero mamá Bendito fuego Tú tienes fuego bajo tu piel ¡Fuego! 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 Hay fuego en el 23 En el 23 En el 24 Hay fuego en el 23 En el 23 Con Perón, con la manguera Hay fuego en la carretera Hay fuego en el 23 En el 23 Unos dicen, unos dicen que fue Jacobo Pero eso yo no lo sé Unos dicen, unos dicen que fue Jacobo Cuentan que en el tiempo aquel Cuando a principios de mundo Había un viejo iracundo Que le gustaba beber Lo invitaron para el baile De gala y de gran altura Pero él tuvo la frescura De beber caña en un balde La cosa estaba muy buena Pero se armó el vaporón Porque el viejo sabroso Le dio un besito a una nena Lo sacaron de la fiesta Para ver si respetaban Pero el viejo les gritaba Dame mi caña completa Dame, dame mi caña completa Dame mi caña completa Digo cosa buena que ese viejo se respeta Dame mi caña completa Ay, lo sacaron de la fiesta Dame mi caña completa Ay, ese viejo se cayó la jeta Dame mi caña completa Dame, dame mi caña completa Bilongo, mandinga Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Enamorado, 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 enamorado Yo estoy de la negra Tomasa Que cuando se va de la negra Tomasa Mira, me dio bilongo Mira, medio bilongo Esa negra Santa Cámara Me dio bilongo Lo más que me gusta Lo más que me gusta es la comida Lo más que me gusta es la comida que ella cocina Ay, 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 mi caña completa Mira, 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 mira Mira, esa negra linda, cámara, que me dio bilongo Esa negra Santa, cámara Kikiribu, 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 mandinga, esa negrita si que es linda. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga. Lo más que me gusta es la café, como lo fue la Tomasa, ya tuve. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga. Te digo, pero si no tiene dinga, tiene mandinga, la negra Tomasa te digo que es el berlinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga. Kikiribu, mandinga, 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 mira, no es liga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, 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 mandinga. Así es el fogón, me dice Tomasa, lo que quiero es que se prenda la brasa. Ema lleva. Brasita caliente. Oye, Chu, píllalo para hacerle un tardo. Componte, gato. Fuera, bendito, yeah. Kikiribu, mandinga, kikiribu, 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 mandinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga. ¡Ajá! Roberto Roena Con sabor a coco ¡Rapa! ¡Telegrafo antiguo telégrafo! ¡Ven pa' que goce! ¡Ven pa' que goce! Gómpate, 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 doce Gómpate, gómpate, doce Gómpate, gómpate Gómpate, gómpate, gómpate Gómpate Gómpate